Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda con muchísimo cariño su amiga Pureza. Les doy la más cordial bienvenida a este su canal. Me alegra tanto, tanto poderles compartir esta deliciosa ensalada de manzana. Es mi ensalada dulce favorita y qué mejor que compartírselas en este hermoso mes de diciembre. Sabemos que la Navidad está cerca y créanme que esta ensalada es el postre perfecto para ese día. Así que aquí les dejo la preparación espero y les guste y se animen a prepararla. En unos segundos les doy los ingredientes y les muestro cómo es que yo la preparo. Y pues obvio que estaré necesitando manzana. Yo tengo estas cuatro manzanas. A mí en lo personal me gusta más usar la manzana roja, pero pues de igual forma puede prepararse con la manzana verde. Estaré agregándole estos cuatro ingredientes que me ayudarán a que esta ensalada quede bien rica. Estaré necesitando un poco de coco rallado. También le voy a estar agregando unas pocas de nueces. Le voy a estar agregando pasas de arándanos, que son estas de aquí. Y también le voy a agregar unas pocas de las pasas regulares. Y ahora sí, que la cantidad pues depende ya del gusto de cada persona. Y para preparar esa crema deliciosa que esta ensalada necesita, estaré usando leche condensada. Es esta de aquí, o lechera como ustedes la conozcan. Voy a estar necesitando también leche evaporada. Yo usaré media lata. Y voy a usar esta crema marca Daisy. Es crema sin sal, perfecta para todos los postres. Y nuevamente se los repito, las cantidades dependen del gusto y de la cantidad que quieran preparar. Y pues bueno, ahora sí, aquí empiezo a picar mis manzanas. Ya están bien lavadas y las estaré picando en trozos pequeños. Ya una vez que termino, las agrego en mi recipiente. Y ahora sí, agrego lo demás. Pero ¿saben qué? A mí me gusta picar en pedazos más pequeñitos las nueces, así que las voy a empezar a picar. Ahora sí, se las agrego. Agregó las pasas. Y agrego el coco rallado. Voy a estar reservando esto unos segundos en lo que preparo la rica crema. Empiezo por agregar en un recipiente la crema. Yo voy a usar más o menos dos tazas y media. Le agrego la leche evaporada. Y mezclo, mezclo muy bien. Hasta lograr que quede bien cremosita. Con una consistencia un poco espesa. Ahora agrego la leche condensada. Voy a empezar por agregar media lata. La voy a probar. Y si es lo dulce que la quiero, esa será la cantidad que estaré usando. Y pues bueno, ya la probé. Está perfecta. Así que ahora la estaré agregando a la manzana. Y voy a incorporar todo muy muy bien para que la manzana quede bien cubierta. Y pues bueno, así de rápido y fácil se preparó esta deliciosa ensalada. Ahora sí les puedo decir que está más que lista. ¿Verdad que se antoja amigos? Anímense a prepararla. Es un postre bien rico. Ese sabor de la crema la hace simplemente deliciosa. De verdad se las recomiendo. Y como les digo, qué mejor que disfrutar de ella en esta Navidad. Déjenme saber qué les pareció aquí abajito en la cajita de los comentarios. ¡Gracias por ver el video! Y como es costumbre, gracias por ver el video. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Sin olvidar activar la campanita. Les deseo un lindo día y los espero en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!